Una producción original de Troop. Bienvenidos a Más Allá del Fitness. Yo soy Memo Silva, coach de fitness, salud y nutrición, con más de seis años en esta industria. El fitness va más allá de entrenar y comer bien. Es estar bien mentalmente, con tu familia, con tu trabajo, tu crecimiento personal y más. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Más Allá del Fitness. Hoy tengo conmigo a Mauricio Díaz. Es un aventurero y curioso por naturaleza, cofundador y CEO de Aire Libre Running. Mau, quiero que tú me cuentes qué es Aire Libre. Bueno, digo, antes que, gracias por la invitación. Bienvenido. Desde hace rato que nos veníamos escribiendo y nada, qué chido cuando ya se concreta. Sí, qué bueno que ya pudimos lograrlo. Entonces, encantado de estar aquí. Te cuento. A ver, Aire Libre es muchas cosas, pero podría empezar diciendo que Aire Libre es la consecuencia de seguir una pasión, una consecuencia orgánica de seguir una pasión y que hoy en día se refleja en, yo diría principalmente, tres cosas. Experiencias, historias y comunidad. Ok, muy bien. Para los que no conocen muy bien qué es Aire Libre, ellos se dedican a generar experiencias para corredores de todos los niveles y estas actividades incluyen algunas actividades de mindfulness y muchas otras actividades para conectar con la naturaleza a través de la corrida. Ese es el... Muy, muy, muy preciso. Y aparte tienen operaciones en bastantes países. Sí, sí. Justo, a ver, nuestra... Digo, lo dije de una manera macro, ¿no? En el tema de experiencias, historias y comunidad. Pero lo que nos une o lo que el hilo conductor es que a través de nuestra historia, trabajo y ahorita entraremos a todas estas aventuras, pero lo que nos mueve es... Nosotros vemos el movimiento como un vehículo para poder explorar territorios, culturas, a ti mismo, ¿no? Conectar de una manera mucho más profunda con los lugares por los que transitamos, con la comunidad con la que estás y todo con un fin de poder brindar nuevas perspectivas y transformar a las personas que lo hacen, ¿no? A todo esto a través de experiencias que diseñamos, a través de historias que contamos y una comunidad que formamos, ¿no? Entonces, este... Y eso, pues sí, se ve en correr, en hikear, en caminar, ¿no? Mientras sea movimiento, ¿no? Y en un marco principalmente de naturaleza. Me encanta. De hecho, cuando empezamos a platicar, me gustó mucho la forma... O sea, juntabas dos partes que a mí me gustan mucho, que es la naturaleza, conocernos lugares, viajar, y aparte la parte de movimiento. Y me encantó cómo lo mezclaste, pero quiero saber cómo comenzaste, porque me parece que fue de una manera muy orgánica, ¿no? Sí, sí, sí. Justo te... Y empecé diciendo, ¿no? Aire libre es la consecuencia orgánica de seguir nuestro corazón, ¿no? Y lo que quiero decir es que, si bien hoy en día somos una organización, ¿no? Hecha y derecha y creciendo y demás, Aire libre no empezó, no teníamos idea de que hoy en día iba a ser lo que es, ¿no? Nunca... No fue un producto de sentarnos en una mesa con Manuel y Dani y decir, a ver, ¿cuál es la oportunidad de negocio, no? ¿Cuál es el business plan o cuál es la tal, no? Olvídate, ¿no? Eso nunca... O sea, no estaba ahí, ¿no? Todo realmente inició cuando en el 2015, ¿sí? ¿2015? No, 2016, pero... Manuel... No, pero sí, 2015. Uno de los cofundadores, Manuel Morató, y uno de mis mejores amigos me invita a correr una aventura, una ultradistancia en Sonora, ¿no? Él es de Sonora y me dijo, oye, Mau, en diciembre no tengo nada que hacer, güey, quiero hacer una locurilla y hasta ahora mi idea es correr de Hermosillo a Bahía de Quino, es una ultradistancia, entonces, ¿qué onda? ¿jalas? Y le dije, órale, va, jalo, pero te voy a proponer algo, cambiemos la ruta, porque Hermosillo, Bahía de Quino iba a ser por carretera y a mí el pavimento, pues, me llega a aburrir, ¿no? Entonces, hagámoslo, pero saquemos los mapas, ¿no? Entonces, ahí nos tienes, ¿no? Analizando el mapa. ¿Y esa ultra que iban a correr? O sea, ¿sí era una carrera o era una más? No, nada más la aventura... Y por eso le cambiaron la ruta. Exacto, sí, sí, exactamente. Era la aventura que nosotros íbamos a diseñar para nosotros mismos, ¿no? Entonces, ya le digo, órale, va, pero cambiemos la movida, ¿no? Y abrimos los mapas y vimos que había una tentativa y posible ruta súper interesante a lo largo del Mar de Cortés de un pueblo de 10 personas que se llama Desemboque a Bahía de Quino, ¿no? El mismo final, pero en vez de correr de Hermosillo hacia acá, íbamos a irnos por la costa, todo, todo, todo a lo largo del Mar de Cortés en pura, pura terracería y puros caminos de tierra y en paralelo a Isla Tiburón, que Isla Tiburón es la isla más grande del país. Entonces, las vistas iban a ser espectaculares. Es un área súper, súper, súper remota y lo único que hay ahí son, pues, los Ceri, que es la tribu nativa la tribu nativa de esas tierras. Hay, pues, flora y fauna y, pues, narcotraficantes. ¿No le dudaron ahí por el tema de seguridad? Pues, ya te cuento, ¿no? Pero entonces, ya que diseñamos esta nueva ruta, no dijimos, oye, está muy chingona, ¿no? Está, tiene, tiene todos estos elementos que hacen la aventura y la historia como más, todavía más enredada o más, con más carnita. Ahí ya fue cuando entra nuestro tercer cofundador y también mi mejor amigo desde la infancia, Daniel Almazán, que es un gran artista, un creativo y en ese entonces hacía mucha fotografía documental y, y, y con el que yo ya había hecho muchas cosas, ¿no? Y a Dan le digo, oye, güey, voy a ir con Manuel, con M, a hacer esta locura. Yo creo que deberías de acompañarnos a documentarlo, ¿no? Porque no le iba a hacer justicia a lo que íbamos a hacer, andar con el celular ahí tomando unas fotos pedorras, ¿no? Si no queríamos y había oportunidad de hacer algo más profundo, ¿no? Y sobre todo con una, con una creatividad y un ojo como el de Dan, ¿no? Entonces, me imagino también tener visto, por ejemplo, de un dron que te dé como la inmensidad en los paisajes. Sí, 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 en esa primera, en esa primera aventura no hubo dron y también porque el Dan no es tanto de dron, sino es más conceptualón, pero, total, ¿no? El Dan no la pensó y dijo, órale, vamos, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, ya teníamos a Dan, ya teníamos el plan y el último elemento fue que yo en ese entonces me enteré que un amigo de Nueva York iba a estar en México, que usualmente siempre iba en diciembre y él es un corredor que fundó un crew que se llama Black, los Black Roses y él se llama Knox Robinson y eso, para ese entonces él ya era una figura famosa en la escena del running en Norteamérica, ¿no? entonces me dijo, oye, mago, voy a estar en México y le dije, güey, voy a hacer esto, jalas, y el cuate así en una línea en su mail puso así como fuck yes, ¿no? Entonces, pues ya estaba el Knox y ya estábamos nosotros y el Knox se jaló unos compas más, estaba el plan listo y afortunadamente teníamos ya, digo, Manuel es, como te dije, no es de Hermosillo, entonces, afortunadamente su familia, especialmente a través de su mamá, ya había una relación profunda con los Ceri, porque a lo largo de los años han estado con ellos, los ayudan, y demás, y entonces lo que faltaba era ir a pedir permiso a los Ceri de esto que íbamos a hacer, porque al final pues íbamos a ir, sí a un espacio abierto y natural, pero son sus tierras, y así como lo cuento, así como no nada más yo abro la puerta de tu casa y me meto sin preguntar, aquí era lo mismo, entonces, Manuel, a través de su mamá, saca una cita con el Consejo de Ancianos de los Ceri y va, se sienta con ellos y les cuenta, oigan, pues, soy tal, traemos esta idea, pues, ¿cómo ven? Podemos, podemos, y pues, ahora es que la respuesta que nos dieron fue, pues, uno de los parteaguas de la historia de este proyecto, porque me escucharon y al final le dijeron a Manuel, oigan, esto que van a hacer, por favor, o sea, tienen todo nuestro apoyo y permiso, porque significa un sacrificio que va a traer un bienestar a nuestra tierra y a nuestra gente, entonces, vengan, háganlo. Qué chingón. Y hasta entonces, o sea, nuestra relativamente corta historia también como corredores y demás, pues, nunca habíamos escuchado que el correr, ¿no? una aventura de este tipo podía significar algo mucho, mucho más allá de algo personal y algo de ego, ¿no? De qué tan más rápido puedo ser yo, qué tan más, cuánto más puedo correr y yo, 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 yo. Y aquí, olvídate de ustedes. ¿Cómo puedo aportar a la comunidad? Lo que tú vas a hacer, la chinga que te vas a meter, va a ser un sacrificio para nuestra tierra y nuestra gente. Y eso, pues, ya, destapó que, ¿no? dentro de, pues, la especie, ¿no? dentro de la humanidad, por donde le busques, todas las tribus, ¿no? han tenido prácticas de movimiento y prácticas como el correr como un elemento vital, espiritual, ceremonial, para celebrar la vida como ritos de, como eran los rite of passages, ¿no? los, y desde, desde que existimos, ¿no? Y esto que le contamos fue, pues, fue muy natural para ellos eso, porque era, era conectar, reconectar con, con eso, ¿no? Desde su, su perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, nos dicen eso, ah, y le dicen a Manuel, pero, algo sí, ¿no? Les vamos a, con una condición, les vamos a aportar a dos guardias de los Ceri, con metralletas, para que los acompañen. Manuel regresa a la ciudad, nos convoca, ya estamos con los gringos y todo, estamos cenando, y dice Manuel, perfecto, güey, ya los Ceri nos dieron su gusto bueno, nos dieron su bendición, me dijeron esta locura, y, nos van a dar a dos cuates con metralletas a que nos escolten. ¿Cómo lo tomaron? ¿Como bueno o como malo? Pues, como bueno, o sea, lo tomamos como, como venga, más, ¿no? Más locura esta, ya locura en desarrollo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ejecutar, ¿no? Y, pues nos fuimos, nos, la cita era ahí en desemboque, en este pueblo que tengo que ver, si acaso de 20 personas, nos dormimos en, en el suelo de la escuelita, ¿no? Una escuelita que apenas tenía techo, y, y, íbamos a iniciar como a las 3, 4 de la mañana, y, en teoría, los, estos guardias serían a llegar y nos iban a estar escoltando, ¿no? Dieron las 3, 4 de la mañana, nos levantamos, nosotros nos preparamos, no habían, no, no vimos ningún seri, y tampoco nos detuvimos a esperarlos, fue como, bueno, pues ya, igual y nos alcanzan el camino, sepa Dios, pero, pues, vamos, y, pues, lo dimos. Corrimos 5 personas, Manuel, yo, Knox, Sean y Fred, y acabamos 3, ¿no? Acabamos, acabó, yo, Manuel y Knox, y la historia la documentamos, y lo que salió, ¿cuántos kilómetros eran? Fueron aproximadamente 90 kilómetros, ¿todo en un, en una? Todo de un jalón, ¿un jalón? Ajá, y fue, nos tomó como 11 horas, más o menos hacerlo, y, y lo íbamos haciendo, pues al final, como, como dijiste, ¿no? Esto no era parte de una carrera, no era nada, era una aventura personal, entonces, pues, eran nuestras reglas, ¿no? Y así, me acuerdo, ¿no? Cuando ya habíamos corrido la distancia de un maratón, nos metimos, dijimos, ah, pues, paremos tantito, ¿no? Nos metimos al mar, ¿no? El mar ahí es bastante frío, entonces fue a desinflamar como todas las piernas, hasta abrimos unas tecates, nos echamos unas cheves, no comimos algo, y ahora le va, continuemos, ¿no? Y así nos fuimos, ¿no? Y, y pues te digo, no, para empezar lo logramos, ¿no? Que era algo, o sea, hasta entonces, nadie de los que corrieron habían corrido esa distancia, ¿no? Para mí, para Manuel Knox, esto era la mayor cantidad de distancia que habíamos corrido hasta entonces en nuestras vidas, ¿no? Entonces, lo logramos, la, la, cómo se involucraron los seri, nos acompañó en gran parte de la ruta el chapito, que es el líder espiritual de los seri, donde en ciertas partes nos echó como unos cantos y demás que nos dieron mucha, pues sí, mucha, mucha energía como, y nos conectaron para seguir, 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 y, 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 y terminamos, pues gracias también a Dan, con una historia documentada muy, muy, muy diferente y muy única, que en cuanto la teníamos lista, pues ahí fue cuando nació Aire Libre, ahí fue cuando dijimos, bueno, ya tenemos esto, ahora, pues hay que poner, si lo vamos a sacar, cómo lo vamos a sacar y demás, pues ahí creemos alguna identidad, ¿no? Pensamos, fue muy rápido, ¿no? dimos con Aire Libre, y, y compartamos esto, y en cuanto salió, la respuesta que tuvo la, el documental, fue tan, 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 pues sí, buena, inesperada, par de factores, ¿no? Tener a este cuate, Knox Robinson, que ya era alguien famoso, tener, pues hacer, haber hecho algo tan único, y, y no muy visto, digo, en esas, en esos años del running, ¿no? del, pues hizo que en varios medios, gringos y mexicanos, nos publicaran, ¿no? Y, pues eso nos emocionó muchísimo, ¿no? Y fue cuando dijimos, bueno, hay que hacer otra cosa, ¿no? ¿Cuál es la siguiente aventura, ¿no? Y así, y así nació Aire Libre, ¿no? ¿Cómo se puede buscar el documental? ¿Dónde está? El documental está en, en YouTube, o sea, si te metes a YouTube, es Aire Libre Running, está en nuestro canal, y ahí hay muchos de los contenidos que, que producimos, y este se llama AL-01, ¿no? Ok. Cruzando el desierto de Sonora, Creosema. Y en nuestra página también está en la sección de contenidos, ¿no? Y yo después te lo comparto. Va, va, es que sí, sí me interesa verlo, y también para la gente que nos escucha, si le interesa que, que lo puedan ver. De ahí, ¿cómo lo convierten ya en negocio? O sea, ¿cómo, cómo lo empiezan a vender? Entonces, lo que sucede es, en cuanto sale y vemos esa atracción que tiene como de mediática y demás, decidimos seguir haciéndolo, ¿no? Porque, bueno, además de que era algo que ya hacíamos porque es lo que nos apasionaba, ahora simplemente mantengamos como ya esté más como profesionalismo documental y demás, y buscamos otras aventuras con, igual con este nivel de profundidad, ¿no? Y así, durante todo, 2016, ¿no? Nos aventamos a hacer otras aventuras, otros documentales, en la Sierra Norte de Oaxaca, en Arizona, y en otras partes, que fueron cada vez más construyendo una, una bolita de una audiencia que nos empezaba a conocer y conocer el proyecto, y todo al principio era, nuestro propósito era inspirar a la mayor cantidad de personas a través de estas historias, para que estén más en contacto con la naturaleza, para que puedan estar también más activos físicamente, y para que también podamos contar y traer todas estas ideas y perspectivas que existen del conocimiento ancestral sobre el correr y demás, a audiencias que necesitamos enterados, ¿no? Y esa era nuestra razón de seguir haciéndolo, ¿no? Pasó un año, y tú seguramente has escuchado esta frase, ¿no? El content is king, ¿no? Y pues eso se volvió una realidad, porque al año ya teníamos suficiente gente escribiéndonos por Instagram, diciendo, oigan, ¿cómo me puedo unir a ustedes? ¿Cómo puedo ser parte de eso? ¿Cómo le hago? ¿Cómo va, va, va? Y pues, en mucho tiempo no teníamos una respuesta, en mucho tiempo era... En el primer año no... Sí, Nadie se metió. Nadie. Más allá en el principio era como, pues es que no puedes, ¿no? O sea, no hay nada, esto no es como... No hay nada hecho. No hay nada, no hay nada abierto, no hay nada disponible, las aventuras que hacemos son, pues, nuestras y... Pero bueno, tal cual al año, ya que fueron como suficientes las preguntas y gente interesada en como pertenecer a esto, decidimos hacer algo, ¿no? Y fue como, bueno, como que tratemos de enfrascar y diseñar una experiencia con todo lo que hemos venido explorando y que podamos ahora sí que ofrecer al público en general, ¿no? A cualquier corredor y corredora, sin importar su nivel de su nivel y que puedan venir a vivir esto, y así gracias a todas las aventuras que ya habíamos vivido, sobre todo la de Oaxaca, ahí en Oaxaca sería muy, muy buen primer lugar por la infraestructura que tienen de cabañas, por los senderos, por ser Oaxaca, ¿no? Por bla, bla, y pusimos una primera experiencia afuera y se inscribieron un grupo de canadienses, como 12 canadienses y como 8 mexicanos y nos lanzamos a vivir la primera experiencia de aire libre, ¿no? El piloto. ¿Qué fue en Oaxaca? ¿Qué fue en Oaxaca? Fue en febrero de 2017, más o menos. Ahora, sabíamos, ¿no? O sea, que la experiencia estaba garantizada en el sentido que iba a ser un, iba a estar increíble, ¿no? No podía, la gente que iba a ir se le iba a pasar poca madre, ¿no? Por todos los elementos que incluían, ¿no? Pero hasta ahí, hasta ahí estaba nuestra visión. Cuando acabó, ¿no? Después de cinco días de estar, inmersos en la Sierra Norte, ¿no? De haber hecho temazcales, de haber comido, de haber conectado, ¿no? Meditado, de todo lo que hacemos, la experiencia acaba cruzando un puente colgante, ¿no? Así bastante épico. Y entonces estábamos ya del otro lado de nosotros y uno, un participante por participante iba cruzando, ta, 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 ta. Y llegaban del otro lado, les dábamos un shot de mezcal y en cuanto cruzaban y se daban un shot de mezcal, así el 80%, se rompía en llanto y salían y lloraban y se empezaban a abrazar. Y había un, un, un sentimiento de éxtasis total, ¿no? Y, y un, un participante ahí, Mari nos dice, de canadiense, 37 años en ese entonces, nos abraza y dice, güey, vatos, ¿no? Estos cinco días acá arriba, haciendo esto, son los cinco días más vivos de mi existencia. Nunca me había sentido así de libre, así de conectado, así de feliz, nos está abrazando, está llorando, y nosotros así de madres, ¿no? ¿Qué hicimos, cabrón? Y, y pues obviamente, o sea, muy similar, ¿no? Como, como cuando, cuando sucedieron los contenidos, al ver esto, fuimos, güey, aquí hay algo, ¿no? Hay que explorar, y pues venga otra siguiente experiencia. Y entonces, este segundo año, fueron, ¿no? Cuando empezamos a experimentar con experiencias, hicimos diferentes formatos, hasta que entendimos cuáles eran los elementos y la fórmula, para que consistentemente, siempre que acabáramos, hubiera un poder de transformación, pues, significativo, ¿no? Profundo. Y, seguimos en paralelo todo el tema de, de storytelling y contenidos y demás, y con las experiencias. Y al cabo de, de dos años, ¿no? Pero el primer año de historias, y el segundo año de experiencias, ya fue cuando yo decidí, eh, dejar, renunciar, ¿no? Yo, yo, Emme y Daniel, estábamos, esto era nuestro, su hobby. Eh, pero entonces yo ya decidí renunciar, les dije, ¿no? Oigan, yo ya veo que aquí hay algo, y me gustaría probar, aventarme a ver a dónde podemos llegar, ¿no? ¿En qué se puede convertir aire libre si le dedicamos el tiempo y el amor que se necesitan, ¿no? Y tal cual, En 2018, iniciando 2018, yo, yo dejé mi, 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 mi chamba y empecé en, ya trabajar con aire libre, ¿no? Y Dan, al mismo tiempo, dijo, güey, ¿sabes qué? Yo también, dejo mis proyectos y me uno contigo y empezamos esto, ¿no? Y así, y así inicia ya, eh, formalmente aire libre, como, como un proyecto planeado y con, como con una organización, con, con gente detrás, ¿no? Qué chingón, la verdad me encantan este tipo de historias de emprendimiento en las que nunca se planeó hacer algo, este, y aunque definitivamente creo que se puede hacer siempre, o sea, siempre se puede empezar con un plan, levantando capital, haciendo, este, un, un proyecto formal, en lo personal a mí me gusta más este tipo de, de proyectos que comienzan con algo natural y que antes de tú decirle a la gente, te voy a vender algo, la gente dice, yo quiero formar parte de eso. Sí, sí, sí. sinceramente a mí son de los proyectos que más me gustan, eh, de emprendimiento y el tuyo se me hace tal cual, así, un, un desarrollo totalmente orgánico y se me hace muy chingón. Algo que también me gustó mucho cuando empezamos a platicar es que, quitaste esa parte del running de competencia, y nunca lo había visto yo así, o sea, como que creo que estamos en una etapa donde, pues sí, en el running todos son sus carreras, sus maratones, sus tiempos, sus PRs, y no lo volteamos a ver como un movimiento natural, o sea, que te puede llevar a nuevos lugares, el, esas experiencias de, pues, vas corriendo, wey, qué chingón está el mar, nos metamos, bueno, nos metamos, nadamos, salimos, seguimos corriendo, que hay aquí, ir como atento y presente a lo que tienes a tu alrededor, se me hace totalmente increíble. Nah, sí, esa, o sea, eso es, y eso viene otra vez, desde que los Ceri nos dieron esa respuesta, ahí es cuando se nos abrió las puertas de este, de esta otra, de este otro mundo, y este otro acercamiento, y esta otra relación, que podemos tener, con, con el running, ¿no? O sea, en donde el running es, no es una carrera, o sea, obviamente todos esos espacios existen, y está increíble, ¿no? Pero, hay otros espacios que no conocíamos, ¿no? O sea, o no, sobre todo la gente que está, pues, más en el mundo moderno, ¿no? En, en donde el correr es, puede ser, mucho más, ¿no? El correr puede ser, es una celebración de vida, el correr es una forma de jugar, ¿no? Nosotros, en experiencias generalmente, siempre decimos, a ver, banda, olvídense de, aquí nadie viene a, a, a presumir, y mostrar qué tan rápido es, o qué tan fuerte es, sino aquí venimos a jugar, ¿no? Si recuerden, reconecten, con ese, con ese niño, cuando, cuando antes, jugaban, y, y corrían como changos, vamos a reconectar con eso, ¿no? Cuando correr, pues, no tenían ningún, como, propósito, de, de cruzar una línea, una meta, correr simplemente era una forma de, de jugar, ¿no? Correr es una forma de, de, de expresar, de, de, de todo, ¿no? Y eso, y eso es lo, es el espacio que hemos, como generado, diseñado, y es el que nos encanta compartir, ¿no? Y esta respuesta que, que dices que tuvieron, las personas en la experiencia, o sea, del, de soltarse, llorar y todo eso, se me hace increíble, y también creo que es parte de, de algo que vivimos actualmente en la sociedad, que de verdad vivimos tan inmersos, en la computadora, en el celular, en el día a día, en la chamba, que, sacas a esas personas de, de eso que están tan metidos, y los llevas a la naturaleza, a correr, a moverse, a estar presentes, a meditar, ¿cómo me siento? ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿no? A preguntarse, si, si el camino que están tomando, es el que les gusto, ¿no? Pues, definitivamente va a tener un poder, tan, este, como el que tú mencionas, de esa, de ese sentimiento, y de ese éxtasis, que, que están pudiendo, volver a conectarse con ellos, ¿no? A través de tus experiencias. Es una locura, o sea, tú creerías que, ¿no? O sea, me encantaría, ¿no? Y así de repente, lo cuento, ¿no? Y le digo a, a ciertas personas que, hicimos varias experiencias, varios pilotos, tratando de descifrar la fórmula y demás, y me encantaría decirte hoy que, ¿no? Tenemos una fórmula patentada, súper avanzada, que nada más nosotros no sabemos, y que, y que eso es lo que hace que la banda se transforme, me encantaría decirte eso, pero la realidad, y también me encanta que esa también sea la realidad, es que no, güey, o sea, a ver, sí entendemos cuáles son esos elementos, pero no es ningún secreto patentado como la fórmula del Coca-Cola, o como del Kentucky Fried Chicken, o nada, lo que hacemos, y lo que permite que exista ese nivel tan profundo, de, pues sí, de transformación, es nada más, y nada menos, que regresar a hacer las cosas más elementales, y básicas y simples del vivir y de nuestro existir, ¿no? Es estar, salirnos de este mundo artificial y volver a conectar con el mundo natural, ¿no? Es moverte, no estar en movimiento, es practicar, hacer prácticas de conexión y de mindfulness, ¿no? Es compartir con una comunidad palabra, sentimientos, expresiones, es comer saludablemente, ¿no? Y aquí una que otra cosa más, y eso hace y tiene un impacto mucho más fuerte que el antidepresivo más caro, y supuestamente con más desarrollo y inversión ahí detrás tecnológica, ¿no? Sí. Es una locura. Hace poquito estaba leyendo el libro de Peter Artia, que se llama Outlive, y menciona que no existe hoy en día un fármaco que supere en el porcentaje de beneficio, no sabía cómo lo menciona exactamente, pero el porcentaje de éxito que el de el entrenamiento y nutrición. Nutrición. no existe, y es abismal la diferencia, o sea, ponte que con cierta pastilla, pues bueno, el 30% tuvo un, o el 20% tuvo un beneficio. Es abismalmente diferente con el entrenamiento y con la nutrición. Entonces, sí es. Y te lo cuento a través de otro testimonio, que nos tocó vivir. Igual, esta fue una experiencia en la Sierra Tarahumara, y creo que ahí al segundo o tercer día, siempre hacemos esto, siempre hacemos que cuando va a cerrar el día, nos sentamos todos y compartimos palabra, ¿no? Entonces, y es uno de los momentos más bonitos de las experiencias, porque ahí es cuando salen muchas ideas y muchos sentimientos, y una participante en esa experiencia nos dice, oigan, pues yo les cuento, ¿no? Que llevo padeciendo y sufriendo como una depresión severa, ya por más de tres, cuatro años, ¿no? Y igual, estos dos o tres días que llevo acá con ustedes y haciendo todo esto, por primera vez en ese tiempo, me recordaron que era ser feliz. Wow. Es un impacto muy cabrón. Es, y otra vez, güey, no es nada más que... Regresar al origen. Regresar al origen. Oye, quiero saber qué significa para ti correr. Digo, esto ha evolucionado y ha cambiado y demás, ¿no? Pero hoy en día para mí correr es una celebración de vida, ¿no? Es celebrar que, que, que existo, ¿no? Y que existimos. Celebrar al mundo. Es una práctica espiritual, con la que, a través de la cual me puedo conectar con, conmigo y con, con el todo. Ok. Y cuéntame cuáles han sido dos de tus experiencias más chingonas o más locas que has tenido con Aire Libre. Uy. Sé que han sido varias, pero cuéntame dos. pues, híjole, es que, no, nos los hemos, hemos tenido la, la fortuna, ¿no? De poder, a través del proyecto, ¿no? De haber, pues, correr en muchas partes del mundo, en lugares, de una belleza natural, que es, así, espectacular. Entonces, historias hay para aventar, ¿no? A ver, voy a tratar de recordar. Que sea como más, poco común, a ver, que te venga a la mente. Poco común. Pues, hubo, hay una, hubo un, un proyecto que hicimos, que fue de la parte de documental, no de experiencias, donde, corrimos a lo largo de la frontera, de México y Estados Unidos, en Sonora, y Arizona. Entonces, fuimos con una, tribuna tiva, que se llama, los, los Tojono, los Tojono Otham, eh, y, y, y la idea era, ir con ellos, eh, y correr, era, eso era cuando, Trump está en la presidencia, y el discurso, eh, de construir el muro, era el, como estaba como más presente, y más fuerte, y sonaba mucho, ¿no? Entonces, como en respuesta un poco a ese, a esa, sí, a ese contexto, nació la idea de ir, y, y, y correr a lo largo de, de, de un cacho de la frontera, como en forma un poco de protesta de, de, de esto, ¿no? Entonces, conectamos con los, con la tribu de los Tojono, eh, nos hicimos, eh, amigos, y ya les, ideamos este proyecto, eh, y, y esa aventura fue, fue también, o sea, muy, 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 muy simbólica, y fue, eh, o sea, una vivencia bastante, bastante increíble, ¿no? O sea, por un lado, el estar en esta, en esta parte de la zona fronteriza, eh, fue una, es una, fue una locura, ¿no? porque uno es la, esa sección de la, de la, de la frontera, es la zona en donde más, más inmigrantes mueren, eh, cruzando, ¿no? Porque, por el, obviamente por el tema del, del, de calor, ¿no? Porque también ahí no hay nada, ¿no? No hay nada, 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 por kilómetros, kilómetros, kilómetros. Entonces, estar ahí corriendo, ¿no? fue, 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 sí, genuinamente loco y, y, y muy, pues sí, muy conmovedor, ¿no? Y, abrió, nos abrió definitivamente mucho la mente y los ojos, ¿no? Íbamos corriendo y te topabas en el desierto, veías una chancla, ¿no? Y esa chancla era una chancla con, especiales, con, con una suela de alfombra, que usan para cruzar y no dejar huellas. Bueno, entonces íbamos corriendo y está, y de repente, ay, ¿qué es esto, güey? Y nos decían, ah, estas son las chanclas que usan para cruzar y la, esas chanclas, o sea, bien podía ser de, del día anterior, ¿no? Y, y, y yo generalmente iba corriendo y decía, güey, en cualquier momento vamos a, vamos a encontrarnos a alguien, cabrón. Veíamos, ¿no? O sea, pesos mexicanos, veíamos cosas y, y, y eso fue, fue muy loco, ¿no? O sea, también entender, y esa sección de la frontera, es, ahí sí, o sea, no hay un muro, nada más hay, hay alambre, columnas y mucho alambre, ¿no? Entonces, realmente puedes pasarte por abajo y estar en México y, y regresarte, ¿no? No hay, o sea, no está complicado. Ajá. Pero, es más, el día que llegamos, ¿no? Nos llevaron a, los, los tojones nos dijeron, vamos, les queremos enseñar ya, o sea, la frontera, ¿no? Ya era de noche y, vamos, el coche creo que se atoró, entonces nos bajamos, caminamos un poco, y ahí mis, Dan y M, mis socios se, se adelantaron, eh, y el Dan, el Dan y M no parecen más europeos que nada, ¿no? El M es un cuate alto, pelirrojo, y el Dan es un cuate alto y güero, ¿no? Ajá. Entonces, de mexicanos es, no, no tiene, parece que no tiene nada, ¿no? Ajá. Entonces estos guates van, van adelante, ¿no? Están vestidos como de corredores, estamos del lado de Estados Unidos, y de repente nada más se prenden luces así, y una patrulla, de una border patrol como que acelera, se les cierra, y se bajan casi casi con pistolas, y de que, alto, ¿no? ¿Qué chingados están haciendo aquí? ¿Quiénes son ustedes? ¿No? Ajá. Y estos guayos se frenan, ¿no? Nosotros estamos un poquito atrás, y, pues ahí en el shock, estos guayos dicen, puta, ¿qué les decimos? ¿No? les digo, somos mexicanos, pero entonces estamos del lado de Estados Unidos, y además no parezco mexicano. Sí. Qué chingados, ¿no? Difícil la decisión. ¿Qué pasa? Así que, y entonces de repente ya nuestros, ahora sí que los que nos invitaron, los Tojono, Francisco, que era nuestro como guía ahí, va con los de la, patrulla y le dice, hey, soy de los Tojono, soy parte de los Tojono, son nuestros invitados, todo bien, aquí están los permisos, y entonces ya nos, ya se le bajan, y nada más si nos advierten, oigan, ok, todo bien, pero ni se les ocurra, cabrón, ni se les ocurra, ni por chiste, aunque se puede, cruzarse. Porque si se cruzan, ¿no? y los cachamos, oye, no les vamos a dar permiso de cruzarse otra vez, y van a tener que caminar cientos de kilómetros hasta que encuentren un paso fronterizo y van a entrar, ¿no? Entonces prácticamente se van a morir. Madres. Entonces, pues nos tocó eso, ¿no? y pues nada, que lo hizo como, pues sí, le agregó muchas campas de locura, y además, y encima, ahí justo donde nos llevaron, hay una puerta, ¿no? Que le llaman la puerta de San Miguel, y esta puerta literal es como si fuera una puerta de una cantina, güey, o sea, de que lo empujas, ¿sabes? Y esta puerta te pasa a México o te pasa a Estados Unidos. ¿Por qué hay una pinche puerta ahí? Pues es que justamente es el lugar por donde los Tojono sí pueden transitar, porque los Tojono, la nación de los Tojono en realidad era, antes de que existiera México y antes de que existiera Estados Unidos, la nación de los Tojono se extendía desde Arizona hasta Sonora, ¿no? Entonces, ellos tienen un permiso especial para cruzar libremente por esa puerta. Órale. Interesante. Nunca la había escuchado. Sí, pues entonces sí, te podrás imaginar, ¿no? Y entonces, esa vivencia más varios aprendizajes ahí, sobre todo uno que se conecta con este punto de la perspectiva y esta filosofía del running que tenemos y que nos gusta compartir, lo aprendimos de un miembro de la tribu de los Hopi, que también son de Arizona, pero más al norte, ellos se caracterizan por ser muy buenos corredores, pero estaban ahí y yo también era como una persona ya más anciana y me platicaban, no, sí, nosotros los Hopi tenemos la celebración de la serpiente, ¿no? Y es una festividad en donde un güey se pone un palacate y corre y toda la aldea lo tiene que perseguir hasta que un güey le agarra el palacate y entonces a ese güey ahora lo tienen que perseguir y prácticamente hacen eso, güey, hasta que ya, hasta que nada más hay un solo güey o una chava, un güey parado, ¿no? O sea, hasta que ya todos se han muerto de agotado. Entonces yo dije, agárale, cabrón, y le pregunto, ¿y cuánto tiempo entonces se toma, ¿no? ¿Qué distancia corren o cuánto, ¿no? Le digo, ¿cuánto corren, cuánto tiempo les toman, ¿no? Entonces el güey agarra y se empieza a reír. Así como con esa risa profunda que te imaginarías de un, como líder de una tribu así como ¡Oh, oh, oh! Dice, chavo, la distancia y el tiempo es algo que solo el hombre blanco mide. Y así como ¡guau! ¿no? Y justo, ¿no? Fue una dosis de otra vez de esa realidad de que se suele les vale madres cuánto de la distancia y el tiempo que corren. Eso es una celebración y hasta que se acabe. Y hasta que se acabe. No corren por, por un, por el, por otra cosa más que por celebrar, güey. Son unas, entonces... Qué cagado. Entonces es una historia y una, una aventura que nos tocó vivir que, o sea, que es muy, bastante chida. Y también me platicaste que hiciste de Cabo Pulmo, de Todos Santos a Cabo Pulmo, que son 140 kilómetros en baja. Sí. Que no has platicado mucho de esa, de esa locura y me gustaría saber porque aparte como te lo platicé, para mí baja es de mis lugares favoritos en el mundo y se me hace una, o sea, tiene una riqueza natural impresionante y qué belleza ha de haber sido correr y transitarla a dos patas. Sí. Pues, sí, digo, y hoy en día está aire libre y todo lo que nos toca vivir con aire libre, ¿no? Pero pues también yo después hago aventuras ya más a título personal, ¿no? y eso fue una aventura y eso fue una aventura que viví ahora en mayo del año pasado, fue una idea que fui como cosechando a lo largo de algunos años porque igual me tocó, me tocaba ir también bastante de chamba a la baja y como que siempre que nos acercábamos en avión me asomaba, veía la sierra, veía los mares y nada más veía los senderos y digo, güey, estaría en cabrón un día poder correr y cruzar de mar a mar y poco a poco fui también conociendo a la gente, conocí a un guía de ecoturismo que decía, güey, yo me la sé, yo me sé los senderos que te pueden llevar hasta que ya tenía el research hecho, las rutas definidas, los aliados y también un cuate, invité a un amigo Nils que un cuate en Le Mans que es fundador de una carrera que se llama The Speed Project es una carrera de relevos de Los Ángeles a Las Vegas y entonces pues el Nils también estaba bastante loquillo y le dije, qué pedo Nils, nos aventamos esto y él también aceptó y el proyecto era eso y bueno, inicialmente el proyecto iba a ser correr de cabo pulmo a todos santos que es cruzar de mar a mar y cruzas en línea recta o bajas y subes no sería iba a ser un cruce cuasi en línea recta a través de la sierra o sea, sí atravesando la sierra de la laguna y así era el plan nos fuimos ya a la baja teníamos ya todo listo y unas horas antes casi 12 horas antes nos dice Edgardo que era nuestro como support crew me dice oigan y si lo hacen al revés si lo corren más bien de todos santos a cabo pulmo él se sentía que era una decisión un poquito más segura porque la parte más difícil de todo esto es cruzar la sierra y cruzar la sierra ahí si no puedes contar con el apoyo vehicular ni nada ahí si estás completamente solo durante como 50 kilómetros y en el resto si tienes puedes tener apoyo vehicular entonces hacerlo como originalmente lo habíamos pensado cao pulmo a todos santos involucraba primero correr como 80 kilómetros de cao pulmo a santiago y después de santiago cruzar la sierra para salir del otro lado y ya llegar a todos santos que ya no era mucha distancia como 20 25 kilómetros entonces pues ya está cuanto si lo hacen al revés prácticamente son la parte más difícil no lo van a hacer al principio ah claro si lo voltean y ya y la parte como pues más fácil la van a hacer este y al final y ahí si van a tener apoyo vehicular entonces pues ya nos convenció y la y la decidimos hacer entonces nos aventamos el plan era hacerlo si podíamos consecutivo pero también estamos abiertos a la posibilidad de que si nos tronábamos o algo podíamos frenar y y continuar el siguiente día nos aventamos empezamos a las como 3 4 de la mañana en dos santos y te oprimos son como 20 30 kilómetros en lo que llegas a la base de la de la sierra y ahí todo fluye bastante rápido y ya de repente empieza el subidón que prácticamente pasas de nivel de mar a la cima de la sierra que son 2000 metros sobre el nivel del mar entonces la la transición de vegetación es es una locura empiezas en una zona árida desértica y acabas en un bosque conífero casi casi entonces subes es un trancazo de subida cruzas la sierra y empiezas a descender ya más gradualmente al otro lado donde está creíble porque hay muchos ojos de agua y lagunas y demás vas 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 hasta que ya sales a más o menos a un rancho que se llama Rancho San Dionista y de San Dionista ya hay un coche o sea ya hay acceso para coches y ahí ya nos encontramos Edgardo pues ahí tuvimos nuestro checkpoint otra vez de puta voy a ver hielo ¿no? dame una coca helada dame un sandwich algo y continuamos y pues sí güey nos echamos 29 horas aproximadamente hasta hasta llegar al otro mar ¿no? en 140 kilómetros y este con un descanso de o sea nos dormimos media hora cuando ya llevamos como 26 27 horas porque ya estábamos delirando ya estábamos delirando nuestras mentes ya estaban sepa donde entonces ahí fue decidimos güey creo que necesitamos hacer un como restart de nuestro procesador y nuestro cerebro entonces fue vamos a echarnos media hora y ya nos pusimos los sleeping bags nos dormimos nos levantamos y continuamos entonces es así fue la aventura que me tocó ahora en mayo vivir y hasta entonces si hasta la fecha es la aventuría personal o sea más como descabellada que he hecho que chingón no me imagino lo que te tocó ver y te tocó mucha fauna si o sea nos tocó algo bien bastante único es en la parte alta de la sierra íbamos corriendo y había un valle y unas rocas y de repente yo veo como un cerdo salvaje tomando agua y le digo mira güey un cerdo salvaje por ahí entonces nos frenamos tantito trotamos tantito y de repente veo que de las rocas de arriba se mueve un como un felino así se mueve rápido de un buen tamaño y entonces güey pobrecito le asustamos ahí su presa pero estaba así de escena de National Geographic acá unas rocas entre las piedras y demás estaba como felino y ya después un cuate que parte de el libro Santiago Carso nos dice porque les conté güey las cámaras las cámaras que hay aquí para como grabar hacia la fauna cacharon un gato un gato un tigre de montaña justo ahí güey en ese horario órale qué chingón entonces nos tocó ver eso lo que no nos tocó ver y que yo juré que íbamos a ver eran cascabeles pero no nos tocó ver ninguna cascabel güey que fue muy raro porque pues ahí en tanto tiempo y tanta distancia y en la época o sea este plan si alguien lo hace hágalo en diciembre enero febrero te iba a decir mayo hace ya canosito sí güey nosotros lo hicimos en mayo y estuvo muy fue muy tonto o sea íbamos a hacerlo en diciembre pero pues era de que entre que salía entre que me dio COVID de repente después le dio COVID a mi cuate y de repente había un evento y ya fue como bateándolo ok pero que bueno que lo hicieron oye Mau ¿cómo te enamoras tú del trail running? yo creo que desde la primera vez que lo practiqué o sea yo digo era antes principalmente corredor de calle ¿no? de maratones y demás y pero paralelamente siempre pues me gustaba hacer hiking o escalada en roca o montañismo en la natural o sea estar fuera en la naturaleza también paralelamente era lo que me encantaba ¿no? entonces cuando de repente alguien me dijo oye güey ¿sabías que existe esto que es el trail running y en donde puedes combinar como tu pasión por correr con el outdoors y fui y corrí en participé en una creo que en una carrera de trail de de esta organización solo para salvajes y ya fue como wow no manches esto aquí está el mole ¿no? y una vez que pisé una vez que lo probé ya no regresaste a la calle así es he corrido más maratones y demás pero ya ya con otro chip ¿no? sí ¿qué recomendación le darías? como te digo creo que tú eres un un caso de éxito de emprendedor y de emprendimiento en fitness y en un mercado totalmente diferente del que cualquiera se imaginaría ¿qué le recomendarías a los emprendedores en México principalmente los que están enfocados en fitness? pues a ver bueno una es yo creo y como nos sucedió a nosotros ¿no? creo que el camino de emprender hay muchos caminos para poder emprender ¿no? yo creo que uno bueno es o sea uno si vas a emprender en lo que sea que vayas a emprender si lo puedes ligar ¿no? a que sea algo que genuinamente te apasiona y te encanta pues eso es como un tip o sea es bastante importante ¿no? después no es no necesario aventarte desde el principio 100% a probar una idea o emprender una idea sin tener como pues un plan B ¿no? entonces si ves Aire Libre no empezó no yo no renuncié a la chamba de un día para otro para empezar esto sino nos echamos dos años ¿no? como construyendo algo probando algo hasta que ya había un ¿no? un proof of concept ya teníamos como cierta evidencia que ¿no? que indicaba que sí podíamos construir algo ¿no? entonces creo que es importante también entender y ver que puedes o sea yo estoy para cualquier tipo de proyecto ¿no? puedes iniciar cosas ¿no? pero igual y desde no aventarte como completamente desde un inicio sino pues tal vez no hagas lo que hagas pues continuar con lo que haces para hacerlo como con más pues sí con menos presión ¿no? te ponen en la mejor posición de poder decidir decidir sin 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 presiones de otro tipo entonces eso es algo también como recomendable ¿no? y la otra es digo nosotros hasta el momento ¿no? también por la manera en la que iniciamos ¿no? donde construimos algo generamos un colchón y nuestro proyecto hasta ahora ya no ha requerido de inversión de ninguno de los socios ni externa ¿no? se ha podido sostener del valor que solito ha generado ¿no? que nos dejan una posición pues bastante interesante en la que pues no le respondemos a nadie ¿no? no somos nosotros entonces podemos ser lo que queramos ¿no? crecer como queramos y demás que es muy que es digo con sus pros y con sus cons pero a nosotros nos encanta estar en una situación así ¿no? entonces creo que o sea yo creo que en general ¿no? sobre todo porque en la mayor cantidad de noticias podcast y demás nada más nos enteramos de los emprendedores que toman el camino de levantar dinero para hacer algo y yo mi invitación es a que primero tal vez piensen ¿no? y vean si hay otros caminos ¿no? y no es tal vez indispensable o necesario buscar capital ¿no? de quien sea ¿no? de BCs de ángeles o demás para iniciar algo y que justo ¿no? lo que tú estás lanzando pues ya después desde un inicio tenga ¿no? que rendir la visión o las cuentas de alguien más que puso el dinero y que igual ¿no? si era tu pasión es que ya te sientas como amarrado y atrapado ¿no? y por eso pues empezar poco a poco con tú teniendo como este plan o este colchón paralelo pues te puede dar esa pues te puede dar esa ventaja ¿no? entonces sí yo creo que por ahí muy bien pues Mau para cerrar el episodio te quiero hacer tres preguntas finales la verdad es que disfrutaba mucho esta plática y como te lo platicé la vez que nos vimos hagamos algo en Chiapas sí hemos hecho experiencias en Chiapas y es ya estoy apuntado la siguiente que armes ya estoy apuntado y vemos por dónde nos metemos dime ¿qué ha cambiado o cómo ha cambiado tu forma de pensar desde que saliste de la carrera al día de hoy? yo digo y esto es un como trabajo como constante y un proceso pero yo creo que cada vez entiendo e internalizo más el que la vida y el mundo y lo que hagas requiere de paciencia ¿no? y hay una frase ahí no sé en el desierto de los leones de repente hay como unas frasecitas y hay una que dice el secreto de la naturaleza está en como en su paciencia ¿no? yo creo que vivimos hoy en día en un mundo tan acelerado tan tan acelerado que no y la paciencia no existe entonces de chavo ¿no? o graduado pues yo definitivamente andaba yo en ese mindset en donde creía que pues hacer 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 algo tenía que como consecuencia rendir frutos así al año a los dos años ya tenía ¿sabes? es como y que claramente han habido casos pocos casos de los del Mark Zuckerberg que inició Facebook y si en dos o tres años hizo una cosa extraordinaria ¿no? y así hay algunos pero son pues situaciones contextos y tipos de emprendimientos muy particulares pero son de los que escuchas ¿no? son los únicos que escuchas ¿no? entonces creo que tenemos esta idea todos como vendida de que que las cosas tienen que suceder y deben de suceder rápido y si no se dan rápido es que pues no 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 está jalando entonces ya debes desechar y tirar lo que hiciste y probar algo nuevo que necesita rendir frutos inmediatos ¿no? yo creo que tenemos que volver a aprender a ser pacientes y saber que construir algo toma tiempo totalmente construir algo toma tiempo ¿no? y eso es súper relativo ¿no? o sea nosotros que en nuestra organización tenemos cinco años existiendo y tú dices es un chingo de tiempo pero no es nada tampoco no es nada o sea si lo piensas me encantaría que nuestra organización pudiera llegar a estar allá afuera por más de ochenta años si en cinco años lo que hemos logrado es relativamente impresionante no podría imaginar con paciencia ¿no? lo que podría suceder en otros diez más unos quince más claro pero la clave ahí está en que sea lo que sea o sea lo que estés haciendo sea que algo donde realmente esté tu corazón si si no no vas a tener paciencia no vas a tener paciencia y si no pues sí solo va a estar clavado con el resultado solo va a estar clavado con el resultado entonces la paciencia es algo que que me diría ¿no? es como güey es algo que me que ha cambiado y que ahora pues intento cosechar más ¿no? obviamente muchas veces más veces me gana la impaciencia y la frustración pero siempre hay que echarse para atrás y decir güey está increíble todo ¿no? sí me pasa también me pasa también ojalá que te vaya mal es un dicho que tiene mi papá que porque dice que después de que le fue mal siempre después pudo hacer algo mejor o le fue mejor dime algún fracaso que hayas tenido que hayas convertido en un éxito pues yo creo que muy fresco la pandemia nos vino a sacudir así muy cabrón ¿no? o sea nosotros antes de la pandemia pues éramos un proyecto donde el principal pues venta y el income eran de experiencias de aventura internacionales eso de la noche a la mañana ¡pac! lo apagaron ¿no? o sea teníamos un programa ese año el programa más fregón que habíamos tenido hasta entonces de experiencias ¿no? en marzo nos tocaba íbamos a tener una experiencia en Israel que iba a ser una siete días como corriendo hasta llegar por el desierto de Negev a llegar hasta Israel ¿no? íbamos a tener una experiencia en los Cascades en Washington ¿no? íbamos a teníamos todo un line-up experiencias vendidas todo y de la noche a la mañana ¡plac! nos apagaron todo ¿no? entonces eso nos pudo ¿no? nos pudo llevar a la muerte nos pudo llevar a un fracaso total pero pudimos actuar y aprender aprender rápido de eso y y actuar para pues sí ahora ¿no? tener pues una organización más diversificada que no dependa solo de una cosa ¿no? entonces ese fracaso nos empujó a por un lado como te conté ¿no? Aire Libre nació de contenidos de contar historias entonces y ya anteriormente lo habíamos hecho porque muchas marcas nos habían ya buscado para que los ayudáramos creativamente o en proyectos de esa índole y entonces bueno si lo hemos hecho nos han buscado vamos a darle una más estructura y forma y hagamos un estudio que se llama Aire Libre Estudio y es son servicios de storytelling y de marketing experiencial con el que tenemos pues ya otro tipo de clientes y otros tipos de ingresos y es prácticamente como una nueva división de trabajo una nueva división y empezamos experiencias locales ¿no? sí porque no podías viajar pero si la gente en sus localidades pues no sólo necesitaban salir de sus de nuestros departamentos en los estados encerrados ¿no? entonces empezamos también una nueva división de experiencias locales que le dio muchísima vida a todo ¿no? entonces post pandemia ¿no? ya como acelerando el fracaso ¿no? nos llevó a hoy estar parados en una organización más diversificada con más con más líneas y y pues sí más más sano ¿no? Órale y por último si pudieras aparecerte enfrente de tu yo de 16 años y darle algún consejo decirle algo ¿qué le diría? mmm le diría que mandé a volar todas las expectativas sociales le diría o sea todo lo que escuchas todo lo que te dicen que tienes o debes que hacer o sea tómalo bueno interioriza cuestionalo pero tú haz tu camino no cumplas la vida y las expectativas de alguien más y enfócate en que hay un camino para ti y es el que tú debes de seguir para seguirlo ¿no? trata de escucharte cada vez o sea escucharte más escuchar más a tu corazón y a tu pasión que es lo que te emociona que es lo que te mueve y vete por ahí y siempre cambia pero no no te vayas con la finta de que tenías que cumplir con la historia que nos vendieron me encanta me encanta eso me diría totalmente de acuerdo Mau eso es todo el episodio de verdad de verdad lo disfruté muchísimo gracias por contarnos algunas experiencias de muchas que tienes de verdad creo que lo que haces es algo muy chingón creo que tienes mucho impacto en las personas y creo que se tiene mucho valor gracias por escribirme gracias por venir para acá ¿cómo te pueden seguir? ¿dónde los pueden buscar? gracias a ti por dar estos espacios y nos pueden buscar en Instagram como airelibre.run nuestra página web también es www.airelibre.run y a mí me encuentran en Instagram como maudac ahí escríbanos si quieren unirse a nuestras experiencias háganlo en la página encuentran toda la oferta nacional e internacional que tenemos y pues conectamos nos encanta colaborar con gente con proyectos con marcas entonces abiertos a escucharles ahí voy a sumarme alguna pasando el maratón que tengo en mente ya me puedo sumar ahí alguna pero sí me encantaría maudac muchísimas gracias y a todos los que nos escucharon si les gustó este episodio no olviden compartirlo con alguien que crean que pueda interesarle de seguir a maudac a mí me pueden escribir sus comentarios también arroba memosilva.fit y nos escuchamos la siguiente semana fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida más allá del fitness una producción original de Troop que es mejor para tu vida de la experiencia que es mejor para tu vida que es mejor para tu vida